Y precisamente para conocer un poco más sobre esta propuesta que las universidades públicas le han hecho al Ministerio de Educación Pública y al gobierno de nuestro país, he invitado a la señora decana de la Facultad de Educación de la UCR, Giselle Garbanzo Vargas. Doña Giselle, bienvenida desde la U. Muchísimas gracias, un placer. Doña Giselle, yo estuve en la presentación en Conare de esta propuesta que le hacen ustedes los encargados, los especialistas en educación de las universidades públicas al MEP y al gobierno. Bueno, pareciera como que hay una emergencia entonces en el país, es decir, ¿de dónde sale esta propuesta que ustedes hacen, que es una propuesta muy seria, muy bien definida, muy bien detallada, sobre todo después del informe del Estado de la Educación que se dio hace una o dos semanas? Bueno, en primer lugar, este es un trabajo que ha realizado el Consejo Nacional de Rectores, ¿verdad? Son los señores rectores que le piden también apoyo al informe del Estado de la Educación, donde hemos venido denudando prácticamente al país en el campo educativo de hace rato, en diferentes flagelos que nos acompañan en materia educativa y ahí también tengo que rescatar la confianza que han depositado los señores rectores en la Comisión de Decanas y Decanos de Educación que tengo yo a cargo, quienes nos han pedido también el apoyo en hacer la propuesta de la operacionalización de estos desafíos, de cómo poderla llevar en la práctica. ¿Qué son 16 desafíos? Obviamente en una entrevista corta como esta, pues no podemos abarcarlos todos, pero usted como especialista en el área de educación, ¿qué le gustaría destacar primero sobre lo que propone con él? Bueno, de esos 16 desafíos que realmente se hizo un gran trabajo para llegar a los 16, tenemos claro que nosotros como costarricenses sabemos que nuestro sistema educativo necesita un cambio importante, no quiero decir que el Ministerio de Educación no esté haciendo esfuerzos, sin embargo no hemos llegado a lo que necesitamos llegar en este momento. Dentro de los diferentes desafíos, quiero ahorita rescatar el primero, que inclusive está encabezando la lista de los 16, que es la definición y contribuir a elaborar un marco nacional de cualificación docente. ¿Cuál es, qué es lo que se pretende con esto? Ya hay una comisión que estamos trabajando desde principios de este año y que se empezó en forma informal desde mediados del 2018. Esta es una comisión que le está llevando a cabo un trabajo metodológicamente complejo, significativo, así esperemos que llegue a ser y tenemos mucha ilusión en terminarlo, donde nosotros vamos a decirle en una propuesta cuáles son esos saberes mínimos, esos conocimientos mínimos, que cualquier universidad que forme docente debe de darlo en la formación profesional de sus docentes, indistintamente si son públicos o privados. Entonces, esto es lo mínimo, es un marco nacional de cualificación docente. Nadie podrá decir que da una carrera en el campo de la educación, sino al menos en sus planes de estudio están estos saberes mínimos en esta oferta educativa. Esto me parece muy importante porque uno de los datos del Estado de la Educación, del último informe, habla de que, no recuerdo exactamente en este momento si es un 60%, de los planes de estudio, de la cantidad de universidades que dan educación en nuestro país, no se actualizan, están atrasados, no tienen cuestiones de autoevaluación o no están acreditados. Pero yo me pregunto, pero nosotros las universidades públicas que nos vemos reflejados en Conari, cómo está esta situación, porque yo sí he informado al respecto de los procesos de autoevaluación y de acreditación de nuestros planes de estudio. Bueno, a mí me encantaría saber cuáles son nuestros planes de estudio, porque yo creo que también las cosas hay que decirlas por su nombre. ¿Cuáles realmente son esas carreras que están ofertando planes de estudio en el campo de la educación y de dónde corresponden? Lo que yo sí le puedo decir a usted es que la Universidad de Costa Rica, nuestra Facultad de Educación, realiza y no desde ahora, hace rato, importantes cambios, importantes trabajos en los procesos de acreditación que ya empezaron nuestra facultad. Esta semana que acaba de pasar y la anterior, tuvimos la visita de padres de tres unidades académicas en sus procesos ya de reacreditación. No estamos hablando de acreditación, sino de reacreditación. Por más años. Claro que trabajamos con estándares, yo sé que son estándares mínimos de calidad docente, pero tenemos el compromiso como universidad de estar constantemente renovándonos y actualizándonos según las demandas de nuestros campos educativos. Ahora, aquí hay un tema que sería bueno de una vez unir. La crisis en educación, sí, podríamos decir que crisis en educación. Pero ¿quiénes forman a los educadores de este país? Todo Costa Rica yo creo que lo sabe, exagerando tal vez la expresión, de que un 70% de los profesionales en el campo de la educación no forman las universidades públicas. Perdón, al contrario, un 30%. El 30% es de nosotros las universidades públicas. Exacto. Y un 70% concluye usted de dónde viene. ¿Y cuáles controles? Tenemos nosotros como sistema, como país, tenemos controles para contratar y para tener perfiles docentes de alto nivel como lo que queremos nosotros. Empecemos por el servicio civil. El Ministerio de Educación es el principal empleador en el campo de la educación. Exacto. Y es el único patrono, yo creo, que no puede escoger a lo que contrata. No, contrata solamente lo que el servicio civil envía porque presentaron el título y se acabó. Exactamente. Entonces, ¿qué contrato del servicio civil? Títulos. De dónde vengan, cómo vienen, no es un tema de interés. ¿Ok? Nosotros como universidad pública sí tenemos la responsabilidad de seguir mejorando nuestra oferta educativa en forma constante y ahí yo con mucha contundencia le puedo decir que sí lo estamos haciendo, al menos nuestra facultad de educación sí lo está haciendo y yo también sé que los colegas de las universidades públicas también siguen trabajando por esto. Pero ok, ¿y quién controla las universidades privadas? Y si usted lo analiza, 54 universidades privadas, muchas de ellas, casi todas, ofertan lo más preciado que tiene un país que son las carreras de educación, ¿verdad? Y no se vale porque la educación, podríamos inclusive relacionarla, la educación es un acto de amor. Veámoslo de esa forma. Y usted tiene que transmitir, ¿quién tiene a cargo el proceso educativo? Tienen que ser los mejores profesionales de un país desde este campo de vista. Como otros países. Como otros países, claro. Y tenemos que darle las mejores condiciones, que también esto se une a problemas de infraestructura, que también venimos hablando desde hace rato, que también toca uno de esos desafíos. Pero entonces, ¿y quién controla con eso? ¿Por qué no? Esa pregunta nos la hacemos mucho. Esa es la pregunta que hacemos mucho rato. ¿Por qué se ha dejado la libre? Entonces no se vale que cuando salen estos tipos de informes, los ojos siempre vienen a nuestra facultad de educación. Vienen hacia la educación superior pública, que lo que estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo mejor cada día. También tenemos que tener nuestra capacidad para reconocer a dónde tenemos debilidades y cómo podemos corregir. Y aquellas unidades académicas que también pensemos que tienen que dar saltos cualitativos, pues estamos para apoyarnos y para avanzar. Pero, ¿y el 70% que forman las universidades privadas? O sea, aquí eso es, por eso yo sigo insistiendo, eso es una agenda de país. La educación no puede resolverse de una universidad, no puede resolverse de un sector. Es un país, como lo han demostrado otras experiencias. Le pongo el ejemplo de Singapur, le pongo la experiencia de Finlandia. Es todo un país convencido de que tenemos que apostarle la educación de calidad, pero como un todo. Porque si nosotros le apostamos a la educación como país, estamos invirtiendo en los mejores médicos, en los mejores sociólogos, en los mejores arquitectos, porque vendrán estudiantes con mejores bases y mejores competencias a cumplir sus carreras, a iniciarlas. Muy bien, doña Giselle, no la he querido interrumpir, porque yo creo que sí es muy importante que ya las autoridades en ciertos campos hablen ya más claro, como lo acaba de hacer usted en este momento. Nada ganamos con hacer propuestas como estas desde las universidades públicas, si tampoco se tocan otros aspectos que tienen que ver mucho para que propuestas tan, tan detalladas y específicas como esta que ustedes están haciendo a través de Conari puedan ver la luz en un futuro en nuestro país. Muchísimas gracias, señora decana, por habernos aclarado también por qué este compromiso de las universidades públicas para tratar de enfrentar la situación del sistema educativo. Muchísimas gracias a usted. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Si quiere conocer a fondo los 16 puntos de esta propuesta que las universidades públicas hacen a través de Conari, los invito a que visiten la página web de Conari y ahí podrán encontrar el documento. Ahí está. Los dejo entonces, nos vemos a la vuelta de una semana y como les digo siempre, con mucho de lo bueno que se genera, de las buenas, de las buenas iniciativas como este plan que han presentado Conari al país, que se generan desde las universidades públicas para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Gracias. 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 Gracias.